Si querés encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en las alturas y en la inmensidad. Busca en cada abrazo. El valle está en vos. Busca en lo más profundo de tus raíces y en cada fruto que has cosechado. Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Porque el valle está en vos y en mí. Está en cada historia que contamos y en cada paso que damos. El valle está en vos. Está en lo que creemos y en lo que creamos. Está en el sabor que endulza nuestras vidas y en el amplio verde que cubre nuestra tierra. Está en lo que impulsa nuestros sueños, en el desarrollo y el futuro. El valle está en vos. Porque el Valle del Cauca no es sólo una región de Colombia. Es una tierra hecha por su gente. Es la tierra que transforma cada esfuerzo en un grito de alegría y que llena de inspiración a quienes ven la vida con otros ojos. Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca, sólo tenés que abrir los ojos. Porque el valle está en vos. Y también está aquí. El valle está en vos. Lo que la pólvora daña, nunca vuelve a ser igual. Las consecuencias de jugar con pólvora pueden afectar tu vida para siempre. Cero quemados. Ni uno más. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca. Valle del Cauca. Tierra de contrastes. Una región que orgullosamente tiene un poquito de todo. Gente de naturaleza dulce y alegre, orgullosa de su tradición y de su historia, de sus paisajes, de su riqueza natural. Un paraíso majestuoso y diverso, lleno de contrastes que te invitamos a conocer. Comparte tus experiencias viajando por el Valle del Cauca con numeral El Valle está en vos. Porque esta tierra es para disfrutarla de principio a fin. El valle está en la educación, en el arte, en la cultura, en nuestra historia. El valle está en aquello que nos gusta, que nos importa y que queremos compartir. El valle está en vos. Quiero desearles a todos los vallecaucanos que la magia y el espíritu navideño colmen de amor todos sus hogares. Este año, nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes. El próximo año, juntos, lograremos consolidar un Valle del Cauca próspero, seguro y en paz. Bendiciones para todos. El valle está en vos. El valle está en vos. En lo profundo de tu raíz. El valle está en vos. Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca. Abre los ojos y gritar con alegría. El valle está en vos. Templos como este son el corazón de la espiritualidad en barrios y municipios del departamento. En algunos casos, su influencia llega a millones de personas en el mundo entero. Valle del Cauca. El alma de cada población del Valle del Cauca está en sus plazas. Y sus plazas están llenas de contrastes. Valle del Cauca. Valle del Cauca. Basílica significa casa real. La iglesia católica le da el nombre de basílicas a los templos más afamados y queridos por los fieles. Exactamente como este. Queremos conocer a tu familia. Si andas viajando con ellos, mostrarnos sus fotos y videos con numeral El Valle está en voz. Esta tierra es para recorrerla con la gente que más nos gusta. Somos un valle que cree, porque El Valle está en voz. Yo siempre soñé con quitarme esos gorditos de la barriga. Mi amiga me dijo que había un esteticista que me podía operar rápido y barato. Pero un cambio de esos no es tan fácil. Casi no salgo viva de esa sala. Cuando desperté, estaba en urgencias y luchando por mi vida. Que tu salud no pague por tu belleza. Una cirugía plástica mal realizada puede tener consecuencias irreversibles. Tu belleza también depende de una alimentación saludable y de ejercitarte regularmente. Secretaría de Salud. Gobernación del Valle del Cauca. El Valle es una cuna de talento y de emprendimiento. Es el hogar de importantísimos espacios para la celebración de las artes, las ciencias y los logros del hombre. Este es un valle de exposición. Una de las exhibiciones más fascinantes con la que nos podamos encontrar es esta. Un espacio repleto de joyas de colección, aviones y helicópteros de todos los tiempos. Esto es el Museo Aéreo Fénix. Una fabulosa colección de aviones, motores de aviación, trajes de vuelo, modelos a escala. Una increíble maqueta ferroviaria y simuladores de vuelo. La mejor manera de conocer de primera mano la historia de la aviación y el transporte. El Museo Rayo es un fascinante recorrido por la inconfundible obra del artista que le da su nombre. Y es de visita obligada en la ciudad del Roldanillo. Este museo es todo un referente latinoamericano. Por aquí pasan las obras de los grandes maestros del dibujo y del grabado del continente. Además, es sede de talleres permanentes, conferencias, lecturas literarias, teatro y conciertos. Si estás en Sevilla, no dejes de visitar la Casa de la Cultura, referente del arte sevillano. Donde se expone esta singular maqueta de la Plaza de la Concordia. En el oeste de Cali encontramos Caliwood. Es el primer museo de la cinematografía en la historia de Colombia. Aquí se honra la memoria de los teatros de antaño. Y la tecnología que trajo la magia del séptimo arte a las grandes audiencias de nuestra tierra. Proyectores, lentes, cámaras, sillas, celebran como ningún otro sitio, la historia del símbolo. Celia Cruz nos dio un empujoncito con su particular grito de batalla. Así que pasemos de una vez a conocer la historia de nuestro emblemático símbolo, el azúcar. Este museo es un verdadero viaje en el tiempo. Ya para el año 1721 había documentados más de 33 trapiches en funcionamiento, que evolucionaron con los siglos en la industria que hoy endulza a Colombia y al mundo entero. El museo La Tertulia fue uno de los primeros del país consagrado conceptualmente al arte moderno. Es un ícono arquitectónico y cultural de la ciudad de Cali, con su cinemateca y sus talleres. Y sus salas mantienen una constante actividad con variadas exposiciones de arte moderno y universal. Si ya tenés un viaje armado por el Valle del Cauca, te invito a que subas tus fotos y videos con numeral El Valle está en Vos. Nosotros nos encargamos de compartir todo tu material para que el mundo entero se dé cuenta de lo bueno que se pasa en esta tierra. El Valle está en la educación, en el arte, en la cultura, en nuestra historia. Pero el Valle está en Vos. Lo que la pólvora daña, nunca vuelve a ser igual. Las consecuencias de jugar con pólvora pueden afectar tu vida para siempre. Cero quemados, ni uno más. Gobernación del Valle del Cauca Anclado en las montañas, aparece imponente este enorme espejo de agua. El lago Calima, en el municipio del Darién, tiene espacio para todos, pero sobre todo, para la diversión. Deporte y agua son un super plan en Calima. Van a encontrar todas las formas de divertirse. Piscinas, toboganes, deportes y mucha, pero mucha agua. Aquí la emoción y la aventura se disfrutan con todo. Y esquí, botes inflables, ferries, paseos en barco, canotaje, windsor, kitesor. Calima nos recarga de vida. En Calima podemos encontrar una variada oferta de fincas y casas campestres con todas las comodidades, para disfrutar del clima y del entretenimiento que ofrece esta región privilegiada, diversión y descanso garantizados. Hay hospedajes para todos los gustos y todos los estilos, hostales, zonas de camping. La oferta es para todo el mundo. Y en Darién no olviden visitar el Museo Arqueológico Calima, un viaje por esta cultura milenaria como no la encontrarás en ninguna otra parte. El lago Calima es un espejo de agua en el que todos se quieren reflejar. Un lugar donde la brisa te cuenta una leyenda y el clima inyecta una actitud de frescura. Brisa, diversión y un clima incomparable. Compartir todas tus fotos viajando o disfrutando el Valle del Cauca con numeral. El Valle está en vos porque esta tierra es para disfrutarla. El Valle está en vos. Quiero desearles a todos los vallecaucanos que la magia y el espíritu navideño colme de amor todos sus hogares. Este año nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes. El próximo año juntos lograremos consolidar un Valle del Cauca próspero, seguro y en paz. Bendiciones para todos. El Valle es del Món En lo profundo de tu raíz El Valle es del Món Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle es del Món El Valle del Cauca tiene raíces profundas que nos trasladan hacia un mágico y sorprendente pasado. Esta es una mirada en el tiempo hacia el valle antes de la llegada de los españoles. Las figuras, las creencias y algunos de los materiales usados por la cultura malagana Están en este museo Con pantallas táctiles en las que los visitantes acceden a toda la información del lugar Adentrándose en la herencia de la cultura malagana Que enriquece el legado arqueológico de la región En Cali, el Banco de la República nos guarda una sorpresa mayor El Museo de Oro Calima Una magnífica colección arqueológica precolombina Cientos de elaborados y vistosos adornos de oro Artefactos y recipientes de cerámica, madera y piedra Testigos de nuestra rica herencia ancestral Estamos en el Darién En el Museo Arqueológico Calima Un lugar que guarda cerca de 4.000 piezas Entre cerámicas, textiles y restos De esta mágica y milenaria cultura Que habitó esta tierra hace más de 10.000 años Otra de las sorpresas de nuestro Valle del Cauca Y en Cali no podemos dejar de visitar el Museo Departamental de Ciencias Naturales Considerado uno de los museos de su tipo más completos del país Un fascinante encuentro con la ciencia, la investigación y la historia Podremos observar en un solo lugar La biodiversidad y diferentes hábitats de nuestra región La historia geológica del Valle Y algunas de las especies más espectaculares del reino animal Conozcamos nuestra historia y nuestro pasado Y compartí todas tus experiencias viajando por el Valle del Cauca Con numeral El Valle está en vos Esta es nuestra historia y nos sentimos orgullosos de ella El Valle está en vos Si querés encontrar el Valle del Cauca No busques únicamente en el mapa Busca en cada abrazo Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca Solo tenés que abrir los ojos Porque el Valle está en vos El Valle está en vos Gobernación del Valle del Cauca Un tesoro de nuestro país Identidad y orgullo para nuestro departamento En el Pacífico colombiano se fusionan el mar con la selva Es conectarse con la naturaleza Con una intensidad Que solo te puede ofrecer esta increíble región Una de las zonas más biodiversas del planeta Estamos en nuestro querido puerto de Buenaventura Esta es la entrada y la salida de Colombia Al enorme Océano Pacífico Hogar de una viva actividad comercial Y la mejor plataforma Para disfrutar las mejores experiencias turísticas Que nos ofrece esta región privilegiada Este edificio de arquitectura colonial Está ubicado en el Paseo Marítimo de Buenaventura Su impresionante arquitectura es una joya de esta ciudad Y por supuesto, otro de los símbolos de esta gran Buenaventura Este es el Muelle Turístico de Buenaventura Es el punto de partida hacia cualquiera de los destinos Más emblemáticos del Pacífico Las lanchas son el medio de transporte utilizado en esta región Para llegar a cualquier destino en el Pacífico Solo tienes que escoger tu destino Y listo, a navegar un buen rato Te puedes dirigir hacia La Bocana Huanchaco Ladrilleros La Barra Bahía Málaga Y también hacia Gorgona y Malpelo Son el plan perfecto para aquel que desee vivir una experiencia distinta Disfrutar piscinas naturales Disfrutar de la gastronomía que ofrece el mar La alegría de sus habitantes En fin, todo para el turista y un poquito más Entre julio y octubre el avistamiento de ballenas Constituye una de las experiencias más increíbles que ofrece este ecosistema Estos animales recorren varios kilómetros en busca de aguas cálidas Una experiencia que deberíamos vivir al menos una vez en la vida Este inmenso y enigmático mar le permite vivir a miles de personas Este gran Pacífico colombiano contrasta de forma perfecta con esta inmensa selva Bahía Málaga es un territorio sorprendente Una zona en la que la palabra diversidad está arraigada no solo en su fauna Sino también en lo multicultural Comunidades negras y pueblos indígenas Contribuyen notoriamente a la conservación del medio ambiente que los rodea Un ejemplo de equilibrio y armonía Musear rodeado de jureles, pargos, meros, chernas y tiburones martillo Es posible en el Santuario de Fauna y Flora de Malpelo Esta es la tierra de las postales permanentes Recordá que si andas visitando nuestro gran Pacífico colombiano Solo tenés que taggear tus fotos con numeral El valle está en vos De esta manera le contamos al mundo que esta es la tierra del descanso Meterte para rentarte El valle está en vos En lo profundo de tu raíz El valle está en vos Por eso si querés encontrar al valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El valle está en vos 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 Quiero desearles a todos los vallecaucanos Que la magia y el espíritu navideño Colme de amor todos sus hogares Este año nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación Han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes El próximo año juntos lograremos consolidar un valle del Cauca El valle del Cauca es el hogar de los más variados festivales que celebran todo tipo de expresiones artísticas y culturales Algunos de ellos se han convertido en auténticos estandartes de nuestra cultura ante el país y el mundo entero Benigno Núñez fue el músico autodidacta que le dio nombre a un gran festival que se realiza aquí en Ginebra cada año y en el que se le rinde tributo a la música andina colombiana El evento principal dentro del festival es el concurso de la música andina que ha servido de plataforma a los artistas para darse a conocer a nivel internacional en algunos casos llegando a nominaciones a los Grammy latinos Suenan las marimbas y los cununos El festival Petronio Álvarez o simplemente el Petronio inunda cada agosto a Cali con lo mejor de la música y la cultura Es la gran celebración del rico aporte de la etnia afrocolombiana en nuestra identidad como región y como país Los protagonistas son muchos La gastronomía Las marimbas Las chirimías Las cantadoras Las artesanías La difusión cultural Y toda la riqueza musical de esta tierra Se dan cita para vestir a todos de alegría Sabor Y pacífico en el Petronio Álvarez Los sonidos alternativos tienen su cita en el festival Calibri Una vez al año Se demuestra que en Cali no solo la salsa es protagonista Una variedad de propuestas musicales tiene cabida en un festival único en su especie Pueden ingresar donando un libro para la red de bibliotecas públicas Das cultura y recibes cultura Se tiene la obligación de invitarlos al Ayazgo La música experimental y el jazz Se apoderan de Cali con invitados nacionales e internacionales Que nos comparten su pasión por interpretar la música en vivo El municipio de Sevilla tiene el gusto de ser el anfitrión de la música folclórica colombiana El Parque de la Concordia es el lugar donde durante tres noches Más de 400 músicos deleitan al público con ritmos como el bambuco, el pasillo, la cumbia, el joropo, la rajaleña y el currulao La cultura nos mueve y el arte nos llama Yo sigo invitándolos a que compartan sus experiencias viajando por el Valle del Cauca con numeral El Valle está en vos Porque esta tierra es para disfrutarla de principio a fin Lo que la pólvora daña nunca vuelve a ser igual Las consecuencias de jugar con pólvora pueden afectar tu vida para siempre Cero quemados, ni uno más El Valle del Cauca es cuna de talentosos deportistas Nuestra riqueza en espacios naturales da cabida a las expresiones alternativas y extremas del deporte Solo la brisa del Valle del Cauca es tan suave como para regalarnos una tarde relajante Y tan fuerte como para llevar una aventura al máximo El lago Calima en el Darién es el hogar del kitesurf Los vientos se mantienen fuertes y constantes los 365 días del año Impulsados por nuestra adrenalina y la brisa más deliciosa que tu cuerpo pueda sentir Así es el kitesurf, así es el Valle del Cauca El aire caliente del Pacífico se funde con las corrientes frías de la montaña Creando las condiciones perfectas para la práctica del parapente Para los aventureros, los que les gusta tener un punto de vista arriesgado El descenso en parapente les permite extasiarse y ver nuestros hermosos paisajes Y enamorarse de ellos desde los cielos Los ciclistas más arriesgados se aventuran en los senderos de las montañas del Valle del Cauca Alejarse de la ciudad y adentrarse en la búsqueda de bajadas y caminos que siempre conducen A la pasión por la adrenalina Una forma distinta de vivir los bosques y montañas de esta variada y maravillosa tierra La pista de bicicross de Cali mantiene un porte internacional Las bicicletas son adaptadas para que los deportistas se desempeñen con mayor velocidad y precisión Volando y aterrizando con fuerza sobre el circuito diseñado especialmente para esta disciplina El rocódromo es el mejor escenario para la escalada deportiva en Sudamérica Con una altura de 20 metros, los escaladores se encontrarán con uno de los mejores y más modernos muros del mundo Visitantes de todas las zonas del país vienen a retar sus destrezas en esta imponente estructura El clima de Cali es perfecto para que skaters y raiders disfruten de un parque de calidad mundial Rampas, tubos, cajones y bodys son las estructuras perfectas para que patinetas y bicicletas surfeen el pavimento La diversión en el Valle del Cauca está garantizada para todos Y recordá que estamos esperando todas tus fotos y experiencias en el Valle del Cauca Con numeral El Valle está en vos, esta es tu casa y te está esperando Porque El Valle está en vos Yo siempre soñé con quitarme esos gorditos de la barriga Mi amiga me dijo que había un esteticista que me podía operar rápido y barato Pero un cambio de esos no es tan fácil, casi no salgo viva de esa sala Cuando desperté estaba en urgencias y luchando por mi vida Que tu salud no pague por tu belleza Una cirugía plástica mal realizada puede tener consecuencias irreversibles Tu belleza también depende de una alimentación saludable y de ejercitarte regularmente Secretaría de Salud, Gobernación del Valle del Cauca El norte de nuestro departamento está lleno de aromas y sabores El exquisito olor de los cafetales baja desde la cordillera Para encontrarse con los dulces sabores de los ingenios azucareros Una zona de gente amable y de gran actividad económica PCC, Paisaje Cultural Cafetero Es una zona que abarca varios departamentos del país Y el valle tiene el honor de estar incluido Zona declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO Haciendas y fincas con arquitectura típica de la colonización antioqueña Prestan servicios de hospedaje Para que los turistas disfruten con la atmósfera que se forja alrededor de la dinámica caficultora En el municipio de la Unión, con un clima privilegiado Se encuentra el Parque Nacional de la UBA Una excelente opción a la hora de buscar esparcimiento y diversión Pero va más allá También propone espacios para el aprendizaje y concientización ecológica Concebido como un parque agroturístico para interactuar con animales El parque ofrece a los turistas tour por los viñedos Visita a las bodegas de vinos Zoológico Museo de la UBA Y un delicioso vino producido en nuestra tierra También tienes opción de alojarte en el Hotel Los Viñedos En el Hotel La Vid Y en el Hostal La Rioja Años de esfuerzo y dedicación han logrado que el vino artesanal se convierta en un producto típico de la región Vinos de sabores suaves y dulces Vinos tintos, vinos blancos y rosados El municipio de Cartago es la puerta de entrada hacia el norte del departamento Famoso por sus bordados, prendas artesanales únicas Elaboradas por habilidosos artesanos que han heredado el arte de la confección Cartago, religiosa por excelencia Abre las puertas para visitar hermosas edificaciones como la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe La catedral de Nuestra Señora del Carmen Y hasta la estación del ferrocarril Edificaciones coloniales Importantes para la arquitectura del país Ubicado en el municipio de Bolívar Y construido sobre el río El Pescador Se encuentra el embalse Sarabrut Es una de las principales fuentes de agua para consumo humano del norte del departamento del Valle del Cauca Registrando alrededor de 11.000 visitantes al año Esta zona ofrece la posibilidad de disfrutar de caminatas, paseos en bicicleta, zonas de camping, pesca O simplemente un lugar para alejarse de la rutina y el desenfreno de las grandes ciudades Conocé el Valle del Cauca de este a oeste y de sur a norte Compartí tus fotos y videos con numeral El Valle está en vos Contanos tus experiencias por todos los rincones de nuestro departamento Estamos esperando tus fotos Porque el Valle está en vos Quiero desearles a todos los vallecaucanos Que la magia y el espíritu navideño colmen de amor todos sus hogares Este año nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación Han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes El próximo año, juntos lograremos consolidar un Valle del Cauca próspero, seguro y en paz Bendiciones para todos El Valle está en vos El Valle está en vos En lo profundo de tu raíz El Valle está en vos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abrí los ojos y grisá con alegría El Valle está en vos El norte de nuestro departamento está lleno de aromas y sabores El exquisito olor de los cafetales Baja desde la cordillera Para encontrarse con los dulces sabores de los ingenios azucareros Una zona de gente amable Y de gran actividad económica PCC Paisaje cultural cafetero Es una zona que abarca varios departamentos del país Y el Valle tiene el honor de estar incluido Zona declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO Haciendas y fincas Con arquitectura típica De la colonización antioqueña Prestan servicios de hospedaje Para que los turistas disfruten con la atmósfera que se forja Alrededor de la dinámica caficultora En el municipio de la Unión Con un clima privilegiado Se encuentra el Parque Nacional de la UBA Una excelente opción a la hora de buscar esparcimiento y diversión Pero va más allá También propone espacios para el aprendizaje y concientización ecológica Concebido como un parque agroturístico Para interactuar con animales El parque ofrece a los turistas tour por los viñedos Visita a las bodegas de vinos Zoológico Museo de la UBA Y un delicioso vino producido en nuestra tierra También tienes opción de alojarte en el Hotel Los Viñedos En el Hotel La Vid Y en el Hostal La Rioja Años de esfuerzo y dedicación han logrado que el vino artesanal se convierta en un producto típico de la región Vinos de sabores suaves y dulces Vinos tintos, vinos blancos y rosados El municipio de Cartago es la puerta de entrada hacia el norte del departamento Famoso por sus bordados, prendas artesanales únicas, elaboradas por habilidosos artesanos Que han heredado el arte de la confección Cartago, religiosa por excelencia Abre las puertas para visitar hermosas edificaciones Como la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe La catedral de Nuestra Señora del Carmen Y hasta la estación del ferrocarril Edificaciones coloniales Importantes para la arquitectura del país Ubicado en el municipio de Bolívar Y construido sobre el río El Pescador Se encuentra el embalse Sarabrut Es una de las principales fuentes de agua para consumo humano del norte del departamento del Valle del Cauca Registrando alrededor de 11.000 visitantes al año Esta zona ofrece la posibilidad de disfrutar de caminatas Paseos en bicicleta Zonas de camping, pesca O simplemente un lugar para alejarse de la rutina Y el desenfreno de las grandes ciudades Conocé el Valle del Cauca De este a oeste y de sur a norte Compartí tus fotos y videos con numeral El Valle está en vos Contanos tus experiencias Por todos los rincones de nuestro departamento Estamos esperando tus fotos Porque el Valle está en vos Si querés encontrar el Valle del Cauca No busques únicamente en el mapa Busca en cada abrazo Busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo Por eso, si querés encontrar el Valle del Cauca Solo tenés que abrir los ojos Porque el Valle está en vos El Valle está en vos Gobernación del Valle del Cauca Los amantes de la naturaleza Siempre andan detrás de esos secretos Escondidos en cualquier país Y el Valle del Cauca Justamente es un territorio Lleno de esos paraísos secretos A 20 minutos de Costa Rica Corregimiento de Ginebra Hay un puente que nos lleva a una gran aventura Esto es Puente Piedra Una gigantesca piedra En medio de dos montañas Y sobre una gran cascada Una aventura creada por la naturaleza Perfecta para deportes como el rápel y la escalada El Valle del Cauca siempre nos sorprende La Reserva Nacional Forestal Bosque de Yotoco Es un laboratorio ambiental Propiedad de la Universidad Nacional de Colombia Un enorme refugio de importantes especies forestales y faunísticas Siendo el sitio donde nace el río Yotoco Entre los sitios de interés más importantes Se encuentran El mirador al Valle Geográfico del río Cauca 559 hectáreas Que son un pulmón verde Para el suroccidente colombiano Playas de arena oscura Marea intensa Y deslumbrantes atardeceres Una zona rica en biodiversidad Las relajantes playas de la Barra Ladrilleros, Coanchaco Tienen como banda sonora La música de raíces africanas Y si a esto le sumamos la exótica y deliciosa comida de mar El plan está hecho Las playas del Valle del Cauca Son un destino para enamorarse La Reserva Natural del Río San Cipriano Es un fabuloso bosque tropical Surcado por uno de los ríos más hermosos del Valle del Cauca Charcos de aguas totalmente cristalinas Aptos para clavar y caretear Senderos, cascadas y hermosos paisajes siempre verdes Parte de la experiencia del San Cipriano Es hacer el recorrido en las singulares brujitas Característico medio de transporte de esta región Conectarse con el verde Relajar el espíritu Llevarse experiencias imborrables Recordá que podés compartirnos todas tus fotos y videos Con numeral El Valle está en Vos Compartinos en las redes sociales Todas las imágenes de tu recorrido por todos nuestros municipios Porque El Valle está en Vos Si usted llega al Valle del Cauca Lo primero que tiene que averiguar es dónde hay una feria No en vano Tenemos 250 ferias y fiestas por todos los municipios a lo largo del año En el Valle del Cauca Nunca sobran los motivos para celebrar Los turueños vibran cada año con su tradicional feria El Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas Es el epicentro de uno de los eventos más importantes del suroccidente colombiano El Sertame Ferial da espacio a exposiciones ganaderas, equinas Así como artesanales, empresariales Y una variada programación familiar Y tremendos conciertos con una nómina variada En todos los géneros musicales El Coliseo Camilo Cabal recibe a sus invitados en la Feria Nacional Agropecuaria de Buga Con variadas actividades para todo público Conciertos, desfile de comparsas Cabalgata con aproximadamente 3.000 jinetes Desfile de autos antiguos Exposición equina con caballos de paso fino Exhibición canina Muestra bovina y bufalina Exposición internacional de orquídeas Parque mecánico Muestra artesanal Y conciertos Cada diciembre los caleños le cumplen la cita A una de las ferias más importantes y más sabrosas del país Cali Recibe a casi 2 millones de turistas Que vienen a gozar Y a disfrutar de la alegría y euforia Que se vive en la mágica Feria de Cali Salsódromo Superconcierto Encuentro de melómanos y coleccionistas Desfile de carros antiguos El desfile del Cali viejo Mejor dicho Cali lo tiene todo para cerrar el año Con broche de oro Si por la quinta vas pasando Bueno, así, pero con mejor entonación dice la canción No solo es en diciembre que los caleños azotan baldosa Es conocido a nivel mundial Que Cali es la capital de la salsa Todos los días de la semana se le tiene plan de rumba Los de aquí y los que vienen a darse su borondo Como decimos en Cali Pueden disfrutar de la amabilidad Y sabrosura de la gente que vive en esta ciudad La calle Quinta Como eje de bailaderos de salsa Bares de música en los barrios Algunos incluso considerados espacios de culto Para la salsa tradicional Entretenimiento hay para todos los gustos Así que solo déjense llevar por la noche En la sucursal del cielo La cultura nos mueve y el arte nos llama Subí fotos y video con numeral El valle está en vos Esta tierra es para disfrutarla con los que más nos gustan Porque el valle está en vos Si querés encontrar el valle del Cauca No busques únicamente en el mapa Busca en cada abrazo Busca en tu sangre En tu espíritu Y en tu orgullo Por eso Si querés encontrar el valle del Cauca Solo tenés que abrir los ojos Porque el valle está en vos El valle está en vos Gobernación del valle del Cauca Detenerse en cada plaza y parque del valle del Cauca Es encontrarse con construcciones como esta Pero veamos otras De las joyas arquitectónicas que nos dan identidad El bulevar Es un lugar de encuentro para los caleños y turistas Que visitan la ciudad Se convirtió en un poco cultural de Cali Y frecuentemente Se pueden ver distintas exposiciones artísticas y culturales A lo largo de este lugar Edificaciones arquitectónicas importantes Enriquecen el paisaje del bulevar La ermita de estilo gótico El edificio de Coltabaco De estética renacentista Edificaciones contemporáneas En el centro de la ciudad Se levanta este antiguo edificio de arquitectura colonial Que funciona allí el Palacio de Justicia Otra inmensa y simbólica edificación Construida en el siglo XVIII La Casa Cural de Huacarí Este es el espectacular Teatro Municipal de Buga Un escenario republicano neoclásico Concebido y construido por bugueños La imponente basílica de Buga Que congrega a casi un millón de fieles Durante todo el año La imponente hacienda Pie de Chinche Fue construida en el siglo XVIII Con tejas de barro Pasillos amplios Y una arquitectura colonial Característica de la época Los caleños tienen joyas arquitectónicas En el centro de su ciudad El estilo de arquitectura moderna Del centro cultural Convive frente a frente Con el estilo clásico Del Teatro Municipal Enrique Buenaventura Y a su lado La fachada colonial de la Casa Pro Artes Y muy cerca de ahí El complejo religioso de San Francisco Siguiendo por esta zona cultural de la ciudad Encontramos el Museo de Arte Moderno La Tertulia Deslumbrándonos con toda su imponencia El estilo colonial Se mantiene en la identidad caleña Con el Museo La Merced La Iglesia de San Antonio Y su tradicional barrio Tenemos una variada herencia arquitectónica Que nos aporta historia de identidad Recorre el Valle del Cauca Y comparte tus fotos con numeral El Valle está en Vos Visita nuestras construcciones Porque también Somos un Valle de perspectiva Porque el Valle está en Vos Quiero desearles a todos los vallecaucanos Que la magia y el espíritu navideño Colmen de amor todos sus hogares Este año Nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación Han estado encaminados A mejorar las condiciones de vida De todos ustedes El próximo año Juntos lograremos Consolidar un Valle del Cauca Próspero, seguro y en paz Bendiciones para todos El Valle es en Vos En lo profundo de tu raíz El Valle es en Vos Por eso si quieres encontrar Al Valle del Cauca Abre los ojos Y grita con alegría El Valle es en Vos Encontrar hospedaje en el Valle del Cauca No te quitará el sueño Hay para todos los gustos y presupuestos Hoteles de lujo Hostales Zonas de camping El espacio es para todos En medio de la zona frutícola y vinícola Hacia el norte del valle Se encuentra el Hotel Los Viñedos Un delicioso y cálido espacio vacacional Ideal para el descanso en familia O una escapadita romántica Con algunos de los paisajes más espectaculares Y representativos de nuestro Valle del Cauca En cada habitación Desde el hotel Se ofrecen tours especiales Para conocer la fábrica del vino Más importante de la región Y visitar el espectacular Parque Nacional de la UBA El Tequendama Inestación Ofrece hoy, como ayer Una cálida atmósfera clásica y acogedora Cuyo encanto y romanticismo Es uno de sus atractivos más conocidos Siendo considerado Como patrimonio arquitectónico nacional Y un ícono indiscutible de la ciudad El Hotel Cosmos Pacífico También está situado en el corazón De la zona más segura y exclusiva de Buenaventura Muy cerca al puerto y al muelle turístico Y constituye otra espectacular oferta de estilo Con todas las comodidades Para viajes de negocios o vacaciones En el epicentro del Pacífico colombiano Cali, como la capital más importante Del suroccidente colombiano Para los negocios y el turismo Ofrece alojamiento 5 estrellas Para los huéspedes más exigentes Encontramos el Hotel Speedwalk Planeado con el más alto concepto De la excelencia hotelera Destino también de numerosos eventos Y congresos de alto nivel Y en el centro del valle Ubicado a pocos minutos del municipio del Darién Está la Hostería Los Veleros Un acogedor paraíso para la familia Rodeado de un ambiente natural Con paisajes inolvidables Y el mejor clima de la región Con una de las vistas más espectaculares Al imponente Lago Calima Y muy cerca de allí Se encuentra el centro vacacional Con Fandi el Lago Que te ofrece una completa oferta De diversión Con alojamiento Ya sea en las cómodas habitaciones De su hotel O también en espaciosas cabañas Para toda la familia Y este es el Now Un hotel boutique creado Para los viajeros Que aman lo urbano Su arquitectura vanguardista Lo destaca dentro de la estratégica Zona Rosa del barrio Granada Para viajeros exigentes Que buscan en Cali excelencia Y concepto El tradicional barrio San Antonio Inmensas casas coloniales Funcionan ahora como coloridos hostales Para viajeros Con ganas de conocer el espíritu De los caleños Para aventureros Mochileros Ciudadanos del mundo Que disfrutan de la diversidad Cultural del barrio De nuestra exótica y variada comida De las artesanías Un maravilloso ejemplo De nuestra hospitalidad Descansa con todas las comodidades Que el valle te está esperando Y recordá Que además Queremos ver tus fotos y videos Con numeral El valle está en vos Recorre el valle del Cauca Y déjate atender Que de eso sabemos en esta tierra Porque el valle está en vos Yo siempre soñé con quitarme Esos gorditos de la barriga Mi amiga me dijo Que había un esteticista Que me podía operar rápido y barato Pero un cambio de esos No es tan fácil Casi no salgo No iba de esa sala Cuando desperté Estaba en urgencias Y luchando por mi vida Que tu salud no pague Por tu belleza Una cirugía plástica mal realizada Puede tener consecuencias irreversibles Tu belleza también depende De una alimentación saludable Y de ejercitarte regularmente Secretaría de Salud Gobernación del Valle del Cauca El valle de en vos Nuestra gastronomía Nos identifica en el mundo Un extraordinario abanico De sabores Que tienen que conocer Gracias ¡Suscríbete al canal! 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 Recordá que queremos conocer Todas tus fotos recorriendo El Valle del Cauca Con numeral El Valle está en vos Porque esta tierra Es para disfrutarla Y saborearla Si querés encontrar el Valle del Cauca Si querés encontrar el Valle del Cauca No busques únicamente en el mapa Busca en cada abrazo Busca en tu sangre En tu espíritu Y en tu orgullo Por eso Si querés encontrar el Valle del Cauca Solo tenés que abrir los ojos Porque el Valle está en vos El Valle está en vos Gobernación del Valle del Cauca Escucho el tambor sonando Había que el tambor Viejo ya no sonaba Escucho el tambor sonando Yo lo he vuelto a escuchar Con la lluvia madrugada Escucho el tambor sonando No voy a ser rayos sin fin Hay que vivirlo Con la lluvia madrugada Este es el canto que llama al amor Que llama a la vida Que grita la paz Que trae al Gorinche en la tumba Que es la joven Que es la joven Esto es pa' mi barrio Esto es pa' mi gente presente Todo el pacífico se encuentra en ambiente Donde la tristeza se convierte en alegría Esto es un Gorinche traído de la tierra Ay que yo te quiero para mí Para mí Es que tus labios Es que tu pelo Es que a ti todo es hermoso Para mí Si no te tengo aquí conmigo Vivir será doloroso Para mí En un laberinto voy sin ti Para mí Anoche en mi sueño yo te vi Este ritmo es del bar y nunca va a parar Este ritmo es del bar y nunca va a parar Este ritmo es del bar y nunca va a parar Dos palabras en escena Everybody Todo el tiempo en tu vida pasaron Cuando en aviones delusiones volaban Alegre un recuerdo y un pequeño feliz Esto lo no importaba podían venir Uno, dos, tres, cuatro Veníte para acá Vamos pa' poner un rato Cinco, seis, siete, ocho Yo te lo sé, me dejo y me deje al fuego Me deje a mi sabroso Que, que sabroso Está muy de arrechera Mira como alguien vio gozo Sabroso Como ya estoy Los culos se asaran cuando llego con el sal Que me suene en el güiro Dame la campana Me tengo un golpecito y se formó la salsa urbana Que me suene en el güiro Dame la campana Donde hago un buen se formó hasta mañana Con mi gente se va a soltar Sé que me trae Abrazarte Y adorarte Hasta el amanecer Detente un momento Tú robaste Mi ascensión Nosotros somos milenarios Somos diferentes Somos alegres Somos diferentes No somos malos Somos diferentes Somos pacíficos Somos diferentes Y esto es pavor Coge, coge Mira lo que viene Coge Esto es pavor Coge, coge Todo el mundo se deja la fiesta que aguanta Cruzadera total Óyeme pa' la mera Óyeme pa' la mera Cruzadera total La cervecita fría quiero tomar Cruzadera total Coge, coge El Valle está en voz 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 Si estás durante un fin de semana en nuestra tierra te tenemos algunos planes para disfrutar con la familia o con los amigos Actividades para pasarlas sabroso Todo con la amabilidad de los Vallecaucanos No existe algo más propio para los caleños que un domingo en Panze Desde los Farallones se abren paso las aguas de este río perfectas para el calor de Cali El tradicional paseo de hoya Un sancochito en leña Paseos en bicicleta Para los que quieren conectarse más con la naturaleza Subiendo por Pueblito Panze Encuentran la chorrera del indio La registradora Y chorro de plata con sus aguas cristalinas Otra opción si no quieres salir de la ciudad es pasar el día en los miradores Nuestra privilegiada geografía nos regala espacios desde donde podemos apreciar una hermosa panorámica de la Sultana del Valle La colina de San Antonio, Cristo Rey, el cerro de las tres cruces y el monumento a Sebastián de Belalcázar Son los sitios obligados para poder observar la sucursal en todo su esplendor Las mejores horas son las de la tarde donde nos llega la refrescante brisa mientras contemplamos el paisaje Yendo por la vía al mar nos encontramos el parador del kilómetro 18 A unos 30 minutos alejándonos del clima caliente de la capital del valle Este lugar nos ofrece un clima templado Contrastando con el de la ciudad Disfrutar de una guapanela con queso O arepas de choclo recién hechas con chocolate bien caliente Mmm, toda una delicia Ahí te encuentras con hostales de ambiente familiar, comida típica y música en vivo Dicen que el municipio de Ginebra es reconocido por ser el lugar donde se come el mejor sancocho de gallina en todo el Valle del Cauca Y es que solo falta darle dos cucharadas y mano a la presa para comprobarlo El olor de la leña y el cimarrón son inconfundibles Acompañamos este plato con unos buenos patacones con hogao Y así se arma uno de nuestros menús más apetecidos Cerca del aeropuerto encontramos uno de los planes familiares por excelencia En tardes, caleñas, se le da gusto a todos Piscina de olas para niños, toboganes, canchas de fútbol, billares, exquisita comida típica, deportes extremos y go-karts Mejor dicho, la diversión está garantizada Mostranos cómo la pasas de bueno en el Valle del Cauca Contanos cuál es el mejor plan de domingo en esta, la capital de la alegría Compartí tus fotos y videos con numeral El Valle está en vos Porque esta es la tierra de la sabrosura Porque el Valle está en vos Quiero desearles a todos los Vallecaucanos Que la magia y el espíritu navideño colmen de amor todos sus hogares Este año, nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación Han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes El próximo año, juntos, lograremos Consolidar un Valle del Cauca próspero, seguro y en paz Bendiciones para todos El Valle está en vos En lo profundo de tus raíces El Valle está en vos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle está en vos Si estás durante un fin de semana en nuestra tierra Te tenemos algunos planes para disfrutar con la familia o con los amigos Actividades para pasarla sabroso Todo con la amabilidad de los Vallecaucanos No existe algo más propio para los caleños que un domingo en Pance Desde los Farallones se abren paso las aguas de este río Perfectas para el calor de Cali El tradicional paseo de olla Un sancochito en leña Paseos en bicicleta Para los que quieren conectarse más con la naturaleza Subiendo por Pueblito Pance Encuentran la Chorrera del Indio La Registradora Y Chorro de Plata con sus aguas cristalinas Otra opción Si no quieres salir de la ciudad Es pasar el día en los Miradores Nuestra privilegiada geografía Nos regala espacios desde donde podemos apreciar una hermosa panorámica de la Sultana del Valle La Colina de San Antonio Cristo Rey El Cerro de las Tres Cruces Y el Monumento a Sebastián de Belalcázar Son los sitios obligados para poder observar la sucursal en todo su esplendor Las mejores horas son las de la tarde Donde nos llega la refrescante brisa Mientras contemplamos el paisaje Yendo por la vía al mar nos encontramos el parador del kilómetro 18 A unos 30 minutos alejándonos del clima caliente de la capital del valle Este lugar nos ofrece un clima templado Contrastando con el de la ciudad Disfrutar de una aguapanela con queso O arepas de choclo recién hechas con chocolate bien caliente Mmm, toda una delicia Ahí te encuentras con hostales de ambiente familiar, comida típica y música en vivo Dicen que el municipio de Ginebra es reconocido por ser el lugar donde se come el mejor sancocho de gallina en todo el valle del Cauca Y es que solo falta darle dos cucharadas y mano a la presa para comprobarlo El olor de la leña y el cimarrón son inconfundibles Acompañamos este plato con unos buenos patacones con hogao Y así se arma uno de nuestros menús más apetecidos Cerca del aeropuerto encontramos uno de los planes familiares por excelencia En tardes, caleñas, se le da gusto a todos Piscina de olas para niños, toboganes, canchas de fútbol, billares, exquisita comida típica, deportes extremos y go-karts Mejor dicho, la diversión está garantizada Mostranos cómo la pasas de bueno en el valle del Cauca Contanos cuál es el mejor plan de domingo en esta, la capital de la alegría Compartí tus fotos y videos con numeral El valle está en vos Porque esta es la tierra de la sabrosura Porque el valle está en vos El valle está en vos El valle está en vos En lo profundo de Turna y C El valle está en vos Por eso si quieres encontrar al valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El valle está en vos El valle está en vos El talento que se gesta en el Valle del Cauca no conoce límites Somos una tierra de variedad étnica Ampliamente diversas manifestaciones artesanales Déjate encantar por un valle de artesanías Un valle de maestría y tradición En las tradicionales calles aledañas a la famosa Basílica de Buga Encontramos varios locales dedicados a las artesanías religiosas Maestros de las manualidades Encargados de fabricar artículos de gran interés para la comunidad católica Detalladas piezas hechas con dedicación por nuestros artesanos En el Parque Nacional de la UBA encontramos souvenirs originales Si lo que quieres es llevarte algo distinto, algo único Te pueden parecer perfectas las piezas elaboradas a partir de materiales reciclados Avinidosas manos y mentes creativas Nos muestran cómo se puede transformar un objeto cotidiano En una bella pieza artística Buenaventura y sus alrededores se han convertido en principales proveedores de biches y acali Una bebida tradicional de la zona pacífico Las comunidades afro han sabido potenciar los sabores de la bebida Ofreciéndonos distintas variedades Arrechón, toma seca, tumba catre Una bebida que ya forma parte de la identidad cultural de los caleños Todos los 29 de junio se celebra en Cali una de las tradiciones más dulces Los padrinos regalan a sus ahijados las coloridas macetas Familias enteras se dedican al detallado trabajo de transformar el alfeñique Un dulce a base de agua y azúcar en figuras decorativas Son una tradición que se mantiene en el corazón de la ciudad de Cali La Loma de la Cruz nunca pasa inadvertida si vas pasando por la calle Quinta Una zona tradicional de Cali, punto de encuentro para estudiantes, bohemios y turistas Concedido como un lugar para organizar y dar un espacio a los artesanos de la ciudad No solo el comercio está presente La comunidad del barrio organiza muestras artísticas y gastronómicas Tertulias, teatro al aire libre, cine comunitario Un espacio con los brazos abiertos a la cultura Vení y conoce todo lo que te ofrece El Valle Si te llevas una de nuestras artesanías, te llevas un pedacito de nuestra tierra Compartí tus fotos y videos con numeral El Valle está en vos Somos una tierra de riqueza, tradición y cultura El Valle está en vos Yo siempre soñé con quitarme esos gorditos de la barriga Mi amiga me dijo que había un esteticista que me podía operar rápido y barato Pero un cambio de esos no es tan fácil Casi no salgo viva de esa sala Cuando desperté, estaba en urgencias y luchando por mi vida Que tu salud no pague por tu belleza Una cirugía plástica mal realizada puede tener consecuencias irreversibles Tu belleza también depende de una alimentación saludable Y de ejercitarte regularmente Secretaría de Salud Gobernación del Valle del Cauca La capital del Valle del Cauca es la ciudad más importante del suroccidente colombiano Una ciudad de puertas abiertas con una marcada multiculturalidad Que se nota en cada una de sus calles Conozcamos un poco más de la encantadora calle Y es que todos quedan encantados con la magia de la naturaleza El zoológico cuenta con una infraestructura de primera categoría con reconocimiento mundial Un espacio comprometido con la conservación No solo en el cuidado de sus particulares habitantes Sino también con la educación ambiental y la investigación El sendero del zoológico de Cali nos conduce por acuarios, aviarios, el hermoso mariposario Zonas de reptiles, felinos, anfibios e insectos Mejor dicho, este espacio lo tiene todo para deslumbrarnos y ponernos en contacto con la naturaleza Santiago de Cali se manifiesta como ciudad cuna de deportistas Con templos construidos para variados deportes que rinden tributo a la disciplina La pasión por el deporte ha marcado la historia de la ciudad Los Juegos Panamericanos de 1971 y los Juegos Mundiales en el 2013 Han despertado en los caleños el sentido de pertenencia Cali, una ciudad apasionada, de clima amable en la que el deporte se vive no solo en estos templos Sino también en parques, gimnasios y en las canchas de los barrios Los caleños viven una ciudad vibrante y dinámica Al menos un tercio de quienes se inscriben a clases de salsa en Cali son extranjeros Y es que la experiencia no está completa en la sucursal del cielo, sino se aprende a bailar salsa Los sensuales y veloces movimientos caracterizan la forma de bailar del caleño Y la ciudad está dispuesta a compartir sus mejores pasos con aquellos que quieran moverse al son de la salsa y aprender Las academias ofrecen variados cursos de baile, desde principiantes hasta nivel expertos E incluso usar las sesiones como actividad física y deportiva para mantener el estado físico Cali cuenta con dos templos de fútbol Este que tengo atrás, el tradicional Estadio Pascual Guerrero y el monumental Estadio de Palma Seca Reciben a los aficionados que en cada partido dejan su voz por el equipo de sus amores Templos dedicados a ser la casa de estos dos grandes de la historia del fútbol colombiano El América de Cali y el Deportivo Cali Una de las experiencias más emocionantes es asistir a las tribunas y cantar los himnos, alentando a los equipos Participar de la fiesta del gol es algo que no se puede describir, se tiene que vivir ¡Gózate al máximo la Sultana del Valle! Compartí tus fotos y videos con numeral El Valle está en Vos Queremos ver cómo disfrutas de esta, la sucursal del cielo Porque El Valle está en Vos Quiero desearles a todos los vallecaucanos que la magia y el espíritu navideño colme de amor todos sus hogares Este año nuestro esfuerzo, trabajo y dedicación han estado encaminados a mejorar las condiciones de vida de todos ustedes El próximo año, juntos lograremos consolidar un Valle del Cauca próspero, seguro y en paz Bendiciones para todos El Valle del Cauca El Valle es en Vos El Valle es en Vos Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grisar con alegría El Valle es en Vos El viaje por el Valle del Cauca apenas comienza Y el llamado para iniciar esta aventura es para todos aquellos que quieran dejarse sorprender Por una tierra llena de múltiples climas, culturas y sabores El Valle está en cada uno de sus habitantes El Valle está en cada una de las personas que nos visitan El Valle está en Vos El Valle, son aromas y sabores Un Valle con recorridos por paraísos escondidos Una tierra de tradición Una tierra alegre Una tierra de talento Una tierra llena de majestuosos paisajes Una tierra de gente alegre y vibrante, como sus bailes Un Valle de fe Un Valle de historia El Valle es arte Es cultura Es música El Valle es talento El Valle tiene infinita naturaleza Una región de gente consagrada Al trabajo Al deporte Al arte En el Valle En el Valle, la música no se escucha Se vive El Valle es alegría Es ferias y fiestas Este es un Valle de brazos abiertos Diversión es lo que nunca te va a faltar recorriendo estas tierras Mostranos tus fotos, selfies, videos recorriendo el Valle del Cauca Queremos saber que tan bueno la pasaste Porque el Valle está en Vos Estas son las preguntas El Valle en la Valle Si es un Valle